Bueno, la verdad que sí, después de esperar varios fines de semana, que por una cosa o por la otra, o generalmente por la lluvia, pudimos terminar el campeonato del Zona Centro, llegando tercero y, bueno, poder coronarnos campeón. Eso habla un poco también de la paridad, ¿no? Porque tenías que sumar puntos, estar entre los punteros, y bueno, fueron otros los ganadores, otros los que te seguían también en el campeonato, así que esto es lo bueno, ¿no? Sí, las categorías cada vez se están poniendo más pareja y más competitiva. Llegamos con una buena diferencia de puntos a la última, lo que era un poco más tranquilizador, pero bueno, como esto, tenés que sumar hasta que las matemáticas no dan, no tenés nada ganado. Arrancamos el domingo con algún problemita, algunas complicaciones, como para hacer más picante el domingo, el desenlace, pero después, bueno, ya para la final, ya habíamos encontrado bien el rumbo y anduvimos rápido y pudimos correr bien, brindar, creo que un buen espectáculo y la pasamos, yo por lo menos la pasé bien arriba del karting. Gracias. 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 Gracias.